La experiencia ha sido francamente espectacular. Iniciamos el programa en febrero del año pasado, contratamos cinco jóvenes, generamos un programa de apoyo para darle herramientas a los jóvenes y creo que lo más maravilloso es que queríamos ayudarlos a prepararlos y lo que hemos hecho nosotros es aprender de ellos. Yo creo que ha sido una lección de vida y estamos muy, muy contentos con lo que hemos logrado en este primer año. Para todo el equipo de AMIF, para mí, fue un aprendizaje, una sensibilización muy importante de cómo podemos aprender todos, los unos y los otros, a entender que todos tenemos un papel en contribuir al desarrollo de la juventud, así que para mí ha sido una experiencia de vida inigualable. La formación de talento es fundamental para nosotros, ayudar a estos jóvenes a prepararlos, nos va a dar la posibilidad, por supuesto, de generar el futuro de México con gente preparada, competitiva y al final los jóvenes son los que construyen el futuro de este país. Este fue el primer año, un año muy exitoso y entendemos que este es un plan que debe ser cada año y por supuesto que AMIF y sus empresas están absolutamente comprometidos con este programa, a incrementar este programa, a seguir ayudando a preparar jóvenes. Muchísimas gracias a todos, de verdad, los queremos mucho y sabemos que ustedes van a hacer extraordinarias cosas en los años por venir, así que muchísimas gracias por parte de todas las compañeras de AMIF. Gracias. Aplausos